Namaste, soy Erika, quien más energía, más energía es lo que vamos a sacar ahorita, con una respiración, pero antes suscríbete al canal por favor, comparte, ¿dónde más? Más energía, bien, hoy vamos a ver una respiración diafragmática o abdominal, el diafragma es un músculo donde trabaja, también el abdomen, al moverse, también el abdomen se mueve, llevando una gran cantidad de oxígeno a la zona baja de los pulmones, siguiendo una respiración natural, sin esfuerzo, vamos a comenzar, postura cómoda, bien, voy a tomar, siente tu diafragma, tu abdomen, y va la otra mano a tu pecho, comienza a respirar tranquila y pausadamente, inhalo y exhalo, el movimiento es el siguiente, al inhalar, vas a sacar tu abdomen, y al exhalar, lo vas a meter, me pongo de este lado, checa mi mano, inhalo, sacando, exhalo, viste ese movimiento, bien, me voy a recostar, ya cojo mis pies, voy a colocar, en mi vientre, y en mi pecho, sigue fijándote en el movimiento, exhalo, inhalo, fíjate como sube, exhalo, exhalo, trato de no mover las costillas, inhalo, exhalo, continuas así, vamos a aumentar la amplitud, exhalo, inhalo, exhalo, 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 movimiento rítmico, exhalo, me voy a loto lo voy a hacer ahora sin poner mi mano en vientre natural fíjate bien inhalo exhalo inhalando exhalamos bien exhalo eso es lo voy a hacer ahora en cuatro tiempos cuéntalos mentalmente exhalo en cuatro también me voy a siete ahora el ocho ocho tiempos inhalando y ocho exhalando exhalando muy bien respiro muy importante aquí si tienes una respiración muy intensa se contrae todo tiene que ser calmada pasada si suspiramos mucho es una alarma de que nuestras células necesitan oxigenarse por eso la importancia de realizar bien cada respiración esto puedes realizarla antes de acostarte o muy temprano al levantarte unos minutos que te tome muy bien agradezco que hayas estado conmigo recibiendo esta energía de la respiración consciente soy Erika por favor suscríbete no lo olvides y recibe más energía mi parte OM 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 OM